¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Saludos! Ya tiene rato en rato, nos vemos, ¿verdad? Con un super video, DJ Pertz, un video nuevo Que sea para ir al hoy, hoy, hoy Este 16 de febrero de 2019 Salud de entrada, chico, y bueno pues Ahí mando fotos, videos, y ya saben que Siguimos trabajando y produciendo, ahí están los Bendiciones, gente bonita, y saludos Y estamos en contacto A Selena Cerrano, a todos los fans Y a las bendiciones, estamos en contacto Y a las bendiciones, estamos en contacto Y a las bendiciones, estamos en contacto ¡Gracias!